Plantearon dos de los denunciados, estamos hablando del señor Rudy José Flores Monterrey y Zenón Hugo Bacarra Morales, una excepción de falta de acción, el cual el suscrito juez, a la conclusión de mi resolución, ha declarado fundada dicha excepción, toda vez que ha encontrado que existía un impedimento legal para seguir continuando la investigación correspondiente. Pues la constitución política del Estado, estamos hablando del artículo 159, en el numeral 11, y el artículo 160 de la constitución, que refieren que es una atribución privativa de la Asamblea Plurinacional poder juzgar a las altas autoridades, ya sea de la parte alguna administrativa o en su defecto las del órgano judicial, como ha sucedido en el caso presente. El Ministerio Público, en audiencia virtual, con relación a la excepción que se ha planteado, prácticamente no ha manifestado nada y simplemente ha referido a que va a estar, a lo que decida el suscrito juez. En ese entendido, siempre velando el proceso, y sobre todo velando los derechos de las partes, es que el suscrito juez ha aplicado lo que establece la ley 044, la ley 612, que establece el procedimiento que se tiene que seguir para poder juzgar a estas autoridades o exautoridades cuando supuestamente hubiesen cometido algún delito en el ejercicio de sus funciones. El suscrito juez simplemente ha dado cumplimiento estricto de lo que dice la ley 044, la ley 612 y la Constitución Política del Estado. A ese efecto, el suscrito juez ha remitido a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Justicia Plural, para que a través del Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, puedan promover la acción legal correspondiente y sean ellos quienes juzguen a estas exautoridades. Gracias.